Hola, muy buenas tardes, estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Pasen ahí adelante, entonces, ustedes con los niños. Vengo en este momento acá, a cumplir con una misión. Buenas tardes. Por esa otra puerta, eh. Sí, allí. Quería ver si me les hallaba un par de zapatos a los niños, allí. Pueden escoger ustedes lo que les guste. Están estos de enfrente, así. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Tiene alguna camisa para ella? ¿Para usted quería alguna blusa o algo ahí? ¿Tiene bastante? ¿O quiere comprar una ahí? ¿Que le enseñe alguna a usted para usted ahí también? ¿Para tres dólares? ¿O quiere un par de zapatos para usted? No, yo no metí Oye Lina Blusa no Sí, una camisa ¿Una blusa? Ahí está bonita esa para usted ¿Le gusta el azul? ¿Esta es aquí? ¿Esta es aquí? Sería entonces más 9 a 3 dólares también 50 a 50 Ok Ah pues ya está todo para los otros muchachos también, para usted Sí Va pues solo denme las gracias allá, proyecto Hechos 238 Bien, muchas gracias, muchas gracias por la ayuda Muchas gracias por la ayuda Gracias 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 Bueno, me voy a desconectar en este momento acá del canal de José Zavala, Chirilagua 503 El Salvador Suscríbanse a mi canal, compartan nuestros videos, les llevaré videos día a día, primero Dios, que Dios me los bendiga a todos Gracias a proyecto Hechos 238 por la confianza que depositan en mi personalidad, que Dios me los bendiga Gracias Gracias Gracias